Soy Valentín González, soy profesor de Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias y durante muchos años he trabajado en gestión sobre todo de residuos reactivos. He sido director de Enresa, de la Administración de Exilios Radioactivos, es decir, no he estado continuamente en la universidad y también he trabajado en Alemania en investigación de exilios radioactivos y bueno, pues es una especie de hobby para mí el seguir con los temas que se refieren a la energía nuclear. Entonces he planteado una explicación en la cual planteo los inicios de la energía nuclear, cómo se desarrolló y luego después vemos un poco cuál es la situación actual y cuál puede ser la perspectiva. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, los elementos radioactivos se descubrieron a final del siglo XIX, los descubrió Peket, que es el primero de la izquierda. Además, como se descubren la mayor parte de las cosas importantes, que es de casualidad, porque él estaba haciendo unos ensayos sobre florescencia y de repente, pues por un asunto casual se encontró que descubrió que los elementos radioactivos, el plutonio, digo perdón, el plutonio y el uranio desprendían radiaciones. Entonces, entre Becker por una parte, que ya digo, en 1898 aproximadamente, y luego los esposos Pierre y Marie Curie, que aislaron del uranio, generales de uranio, tanto el radio como el polonio, que el polonio se llamaba así porque saben que Marie Curie era Marie Suez, o sea la provincia de Polonia. Entonces, estos fueron los que, digamos, iniciaron el conocimiento de los elementos radioactivos y la radioactividad. Les dieron el premio Nobel del año 1902, el premio Nobel de Física y… Bueno, creí que andaba, pero no… Ah, si es que no he metido algo. Y lo que descubrieron, pues es que los elementos radioactivos, pues lo que hacen es emitir radiaciones. ¿Por qué emitan radiaciones? Por una razón muy sencilla, porque tienen un núcleo muy recargado en partículas. Son, en general, elementos radioactivos de bastante número atómico y peso atómico, por tanto, y lo que ocurre es que para llegar a una posición de equilibrio tienen que emitir energía. Entonces, descubrieron que emitían, luego se ha visto, que emitían radiaciones alfa, que la radiación alfa es una radiación particular, es decir, son partículas, son núcleos de helio, tienen mucha energía y mucha masa, en términos claros del caballo de núcleo de helio. Y entonces, como tienen mucha masa, les puede parar fácilmente una lámina de papel, o la piel misma, para esa radiación. Es decir, no hay problemas, desde el punto de vista de radiación. La beta ya son electrones positivos o negativos, y negativos, mejor dicho, y tiene un mayor recorrido, es decir, es capaz de desarrollar el papel y la piel, pero, por ejemplo, una lámina de plástico la puede parar, que decimos en esta tecnología. Y, por último, están las radiaciones gamma, que son radiaciones muy parecidas, o sea, como los rayos épicos, que se utilizan hoy en día para terapia y para diagnóstico, pero con una longitud de onda más corta. Entonces, estos tienen mucha más energía y hay que pararlos cuando se trata de brindar con paredes de hormigón, como de plástico. Es decir, no se hace con facilidad. Inicialmente, los elementos radiactivos se utilizaron para cosas muy diversas. Por ejemplo, aquí tengo unos recipientes de cristal, que se fabricaba en Inglaterra, al final del siglo XIX también, porque se utilizaba el uranio para colorear los de amarillo. Esto es una de las utilizaciones que se hacía de este tipo de elementos. Y, por ejemplo, luego se hicieron utilizaciones que, diría yo, yo las llamaría un poco exóticas, porque no eran, no se basaban en nada real. Por ejemplo, aquí lo que pongo es un frasquito que se vendía en los años 20 y 30. Es agua con triple destilación, como pueden ver aquí, y contiene radio y torio. ¿Y cuál era la utilización de este tipo de frasquitos? Pues se hacían unas inyecciones intravenosas para curar todo tipo de enfermedades parecidas. O sea, era el bálsamo de cien ahora, que se hablaba en el quijote, pues para eso se volvía la radioactividad. Una locura, naturalmente, pero así era. Solamente hubo una utilización que propuso Marituri, que fue la de la terapia para cáncer de cabeza, o sea, de cerebro. Y esa sí fue una utilización que era adecuada, pero el resto, ninguna. No hay más que ver un anuncio que tengo aquí, de los años 30, en el cual se ve que este tipo de líquidos conteniendo radio, pues serían útiles para curar enfermedades de tubo digestivo, del corazón, del hígado, de los riñones, de los pulmones, para la artritis. O sea, una locura, ¿no? Pero se inyectaba por vida intravenosa, como digo. Hay otros tipos de utilizaciones, incluso posteriores. Hay como un anuncio de una crema de dientes que fabricaba una empresa berlinesa, al cual le añadían Torium 132, un elemento radioactivo. Y entonces, pues se puede leer en la propaganda que dice, imagínese, yo soy la sustancia radiactiva. Mis radiaciones masajean las encías, encías sanas, dientes sanos. Bueno, el resto ya son, claro, el jamón medicinal, el emulsor y todo esto, pero lo curioso es que echaban eso como algo que era muy bueno para las encías. Esto ya era en los años 40 en Alemania, ¿eh? Y posteriormente, incluso en los años 50, hay unos alimentos para animales, en Francia, por ejemplo, que, bueno, no hay más que leer. Engorde todos los animales de granja y de corral con corbadiol, producto francés, conteniendo radio 226. O sea, parecía que los animales engordaban más y mejor con este tipo de cosas. Bueno, hubo una utilización posterior que fue lo que se refiere a fisión, que es lo más conocido de la energía nuclear, que también todas estas utilizaciones que comento, las que hay sobre todo en medicina hoy en día, lógicas, no ilógicas como estas, pues se descubrieron aproximadamente en los años 30. En el año 32, Enrico Fermi, un físico italiano que estaba en la Universidad de Chicago porque se había resaltado con una italiana judía y tuvo que emigrar en los años 30 de Italia, pues previo que podía ocurrir que se diera el fenómeno de la fisión, la rotura de los núcleos de uranio. Entonces Otto Hahn, que era un radioquímico alemán, hizo unos ensayos, sometió a radiación de neutrones el uranio y entonces se encontró con unos resultados que no sabía qué hacer con ellos, porque lo que descubrió fueron radisótopos, pero el problema estaba en que esos radisótopos no podían incorporarse a la tabla de la margencia. Entonces tenía una colaboradora que fue muy cercana a suya, a Lisa Mayner, que era una judía austríaca, que también estaba exiliada en Estocolmo, y entonces le mandó los resultados unos tres años, y Lisa en ese momento estaba con un sobrino suyo, Otto Fritsch, y llegaba a la conclusión de lo que estaba ocurriendo, era la fisión de los núcleos de uranio. Entonces, mientras tanto, Enrico Fermi construyó una pila, una fisión del uranio, 235, que es el que se fisiona, se produce con neutrones térmicos, neutrones lentos, y hay que modelarlos con grafito o con agua, vamos, con un modelador. Entonces hizo esta pila, aquí encima lo que tenían era el campo de fútbol de la Universidad de Chicago, y entonces ahí lo que hacían era, hicieron la pila de grafito, metían las barras de uranio, metían una fuente de neutrones y consiguieron la fisión, y es la primera y la primera que se obtuvo de la fisión de uranio, y se obtuvo la energía, que era lo que intentaban conocer. Entonces, lo que descubrieron fue la fisión nuclear. La fisión nuclear es simplemente que un neutro térmico o lento impacta sobre un micropresor, en este caso uranio, produce productos de fisión, que es la rotura, y además produce más neutrones que continúan la radiación. Como todo esto, se produce a la velocidad de la luz, que como se va produciendo mucho el neutrón y se ha mostrado materia, lo que ocurre es que tenemos al final una reacción nuclear, y es una reacción muy rápida. La primera utilización que hubo de esto, pues bueno, todos lo conocen, fue la bomba de Oshima y de la NASA, porque lo que ocurrió es que como los físicos norteamericanos, y ya estoy hablando con un norteamericano, incluso Einstein, que fue al que le movieron para que convenciera al presidente de Estados Unidos de que fueran adelante con el bonito Manhattan, que fue el desarrollo de la bomba atómica, pues creían, y estaba en lo cierto, que el Tercer Reich también conocían, en Alemania, habían descubierto la fisión, y podía ser que se tuvieran en la carga de desarrolladores nucleares. Y estábamos, pues muy poco antes de la primera guerra mundial, bueno, en el momento en que Einstein se dirigió al presidente Truman, yo creo que ya había empezado la guerra, la segunda guerra mundial, había empezado ya. Total que, bueno, eso fueron lo primero que se conoció de la energía nuclear, y luego ya después, cuando pasó la guerra, a los marinos norteamericanos, concretamente a los submarinos norteamericanos, se le ocurrió que se podría utilizar un motor atómico, ya lo hemos dicho así, para mover submarinos, porque eso propiciaría el que los submarinos no tuvieran que subir periódicamente a tomar oxígeno para quemar los combustibles fósiles que necesitaban por la noche, y desarrollar algunos reactores muy compactos, que, bueno, funcionaron muy bien, de hecho los submarinos atómicos ya en los años 50 empezaron a funcionar, y se desarrolló un tipo de submarino que utilizaba como refrigerante y como moderador del reactor agua, agua ligera, que llamamos para distribuirla de la pesada. Entonces, a partir de esos reactores, que eran unos reactores muy especiales, porque, por ejemplo, para meterlos en un submarino, tenían que ser muy compactos. El brano de la pulareja contiene dos isólogos, tiene dos isólogos. El brano de la pulareja, que tiene un 99,3%, y el brano de la pulareja, que es el fisio de agua, el 38,9 es, que tiene un 0,6%. Entonces, los reactores los fabricaban con más de un 95% de un brano de la pulareja, esto es un reactor nuclear de agua a presión, que son dos españoles, excepto Garoña y Cofrentes. Y consiste, pues, en una vasija que contiene el combustible nuclear, un generador de vapor, que para los fijados de la ingeniería química lo conocido, porque es un, un, el cableador de sabor de tubos marcos verticales, tiene cinco o seis mil tubos, un cableador de valor de este tipo, y lo que hace es que en el generador de vapor se genera naturalmente vapor, se descarga en turbina, y luego se condensa el vapor y vuelve otra vez a refrigerar el, el agua del reactor. Esto se mantiene a alta, alta presión, va, alta presión no mucho, son de alrededor de unas, y una temperatura que está en el orden de 400, 500 grados, está el agua, y entonces, de esa forma, pues, se consigue tener un circuito primario y un circuito secundario. Hay otro tipo de reactor, que son, por ejemplo, del tipo de Garoña y Cofrentes que decía, que es el reactor de agua en ebullición, que lo que ocurre es que el vapor se produce directamente dentro de la vasija del reactor, se descarga en turbina, se condensa y vuelve a refrigerar. Estos son los otros tipos de reactores que tenemos en España en este momento. Hay una cosa muy importante en ambos reactores y es el edificio de contención. Este edificio de contención es un edificio de hormigón pretensado y el objetivo que tiene es que, si hay algún accidente, ocurra que no salgamos los gran isotopos del interior de ese edificio de contención. Ya veremos que eso no se ha conseguido en algún caso. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene el día la energía nuclear? Pues, por una parte, la oposición que presentaron desde el año 1972, cuando se creó el PIS, esto a la energía nuclear, por una parte. Y luego, por otra parte, aquí ha habido accidentes que, en general, siempre la culpa la ha tenido el hombre. Es decir, los errores que cometemos son los que, al final, estropean el funcionamiento de las máquinas. Bueno, la situación que tenemos en este momento en el mundo es que existen 440 reactores nucleares en operación que producen prácticamente el 17% de la energía nuclear que se consume en el mundo. Veis que el mayor número de centrales tiene, es Estados Unidos con 110, el segundo es Francia con 60, y luego, pues, ahí van cayendo todos. Suecia, por ejemplo, tiene 12, Bélgica tiene 6, creo que son, sí, Suiza tiene 3, y nosotros en España tenemos, en este momento, 8 en operación. Hemos llegado a tener 10 grupos en operación. Entonces, los accidentes han sido algo que ha ido muy en contra de la aceptación pública de la energía nuclear. El primer accidente importante que hubo, pero poco conocido realmente, fue en el año 79, y ocurrió en la isla de las Tarquillas, en Estados Unidos. Ahí lo que ocurrió es que, por una serie de errores, fundamentalmente el error estuvo en que el reactor tenía una instrumentación neumática, por ahí, y resulta que le entró algo a la zona de instrumentación, que todas las lecturas eran falsas, y el operador, en lugar de ver cuál era el problema de la lectura falsa, lo que hizo fue decir, no, que estaba arrancando mal el aparato. Y entonces, eso fue lo que provocó el accidente. El accidente fue muy importante, porque fue del mismo tipo de Mechamovil o Fukushima, pero lo que ocurrió es que, afortunadamente, a pesar de que se generó hidrógeno, igual que en estos dos otros accidentes que estamos comentando, no tuvo trascendencia fuera del edificio de contención. Entonces, claro, lo que ocurrió después de esto fue que, al muy poco tiempo, hubo una película que se llamaba El síndrome de China, que trabajaban unos autores muy conocidos, y entonces ahí, en el síndrome de China, ocurría una cosa que va en contra de la realidad física, porque resulta que en este tipo de accidentes se funde el núcleo. Se llega a temperaturas relativamente altas y se funde, el núcleo funde como a 2.000, 2.500 grados. Es bastante alta la temperatura de la fusión. Y entonces, lo que ocurría en el síndrome de China, es que unos periodistas que visitaban una central nuclear, pues, de repente, tenían un accidente de este tipo, el núcleo del reactor viajaba a través de la Tierra, porque iba a una alta temperatura, y ocurría lo que no tiene prevista la física. Es que luego, una vez que pasaba por el centro de la Tierra, volvía a salir hacia China, que estaba hacia el otro lado, y entonces el núcleo aparecía en China. Por eso se llamaba la película El síndrome de China. El problema, como estaba diciendo antes, como inicié, es que se cometen errores. Ahí fue un error importante, en el caso de Chernobyl, que este fue algo que conocimos mucho más, por lo que fue en 1986, y aquí el problema fue que normalmente en los reactores tiene que haber un supervisor, que es el que controla la operación completa, y luego los operadores. Entonces, aquí lo que ocurrió es que al supervisor le llegaron órdenes del Ministerio de Educación Nuclear, que en la época, la Unión Soviética, era un ministerio que controlaba los reactores nucleares, y le mandaron a hacer una serie de ensayos que, por el tipo de reactor que tenía, porque era un reactor mixto, se llama el RP en el caso específicamente ruso, como no existe en el occidente, y son unos reactores que son capaces de producir energía eléctrica y plutónio para el planeta. Lo que ocurrió es que se llevan órdenes que no deberían haberse hecho, y la orden era fundamentalmente el aprovechar la energía reservada de la turbina al final de la operación del reactor cuando estaba parando, pero por el tipo de reactor que era, por el paciente de reactividad que tenía, por lo que ocurrió es que al final se fundió el grupo también. Entonces, ¿cuál es el problema fundamentalmente? Pues el problema suele estar en que existen señores Barnes o Homer Simpson, que de vez en cuando, Homer Simpson es el alcalde nuclear, y el señor Barnes el dueño. El señor Barnes en este caso fue el Ministerio de Energía Nuclear, que fue el que mandó a hacer esas cosas, que se pueden mandar a hacer por otras razones también económicas, que a veces luego comentaré el accidente de Fukushima, y en el caso de Homer, pues ya sabes, ocurre un tipo de despistado que hace unas cosas tremendas, y claro, se anda cortando las uñas delante del panel de control y esto no puede ser. Respecto a Fukushima, no he traído ningún dibujito, pero sí quería comentar que este ha sido un accidente muy desfastroso, y ha sido también por defectos de diseño. ¿Qué ha ocurrido en Fukushima? Concretamente Japón tiene unos pocos reactores, Fukushima y alguna otra central, que están en la costa este. Y en la costa este de Japón pasa un azar. Entonces han tenido un terremoto, han tenido un terremoto con un índice de la escala de Richter del orden 9 aproximadamente, el reactor estaba calculado para soportar un sismo del orden de 8,6-8,7. A pesar de lo cual, el sismo real fue mayor, no le ha ocurrido nada al reactor, no le ha ocurrido nada. Pero si había algo que hicieron mal, hicieron mal. Pues que después de un sismo de esta categoría, lo que ocurre es que hay un marremoto normalmente. Entonces, lo que ocurrió es que el reactor y todos sus componentes de este alrededor estaban calculados para una ola máxima de 4 metros. Y en el caso de Fukushima, la ola máxima fue de 12 metros. ¿Qué ocurrió con una ola de 12 metros? Pues que tiró paredes y fundamentalmente estropeó lo que no debe extropear, es el núcleo de la central nuclear, que es el diésel de emergencia. O sea, una central nuclear se necesita estar reflejando el núcleo continuamente, aunque se pare el reactor. Entonces, al fallar el diésel de emergencia, lo que ocurrió es que no tenía energía eléctrica para mover las gomas, la tuvieron necesariamente, entonces tenía que llevarlo a la ola, claro. Pero cuando llegó a la ola, el problema fundamental fue que esto levantó prácticamente el depósito de fuego, que es el que mueve el diésel de emergencia, y entonces estos se quedaron sin combustible, y ya se quedaron sin refrigeración del reactor. Y todo eso ocurrió, lo que ha ocurrido en la isla de las Jervillas, en el naciente, lo que ocurrió también en Chernobyl, que fue que cuando aumenta la temperatura, los químicos sabemos bien que metal más agua, a una cierta temperatura, siempre produce óxido más hidrógeno. En la isla de las Jervillas tuvimos la suerte de que el hidrógeno se quedó evidente, aquí dentro del edificio de contención, hay que tener mucho cuidado con el hidrógeno, porque tuvieron un problema muy gordo allí, que fue que el hidrógeno es el único gas que tiene la temperatura de inversión negativa. Eso significa que nosotros cualquier gas, el CO2 o cualquiera, cuando lo descomprimimos, se fría, tenemos el aerosérico y todo eso, pero con el hidrógeno no. Lo del hidrógeno ocurre justo lo contrario, que es que al descomprimir se calienta, y es posible que haya mucha velocidad. Entonces hay un problema que tuvieron en la isla de las Jervillas, fue precisamente la descompresión del hidrógeno, no saben cómo hacerlo, se desarrollaron cosas entonces para ver cómo se podía hacer en el futuro si hubiera ese tipo de accidente, y en Chernobyl lo que ocurrió es que, al salir el hidrógeno, como no tenía difícil contención, hubo una explosión, y la explosión no fue nuclear, mucho menos fue de hidrógeno, pero el propósito de hidrógeno es lo que hizo fuera los parisópticos que había del interior del reactor. Y en el caso de Fukushima ha sido exactamente lo mismo, o sea, el reactor, la estructura, soportó el terremoto, pero las explosiones de hidrógeno que hubo, varias explosiones, pues fueron desestructurando el reactor y el hidrógeno. Todo esto, claro, se pueden imaginar que lo que va a hacer que aumente la aceptación del público en general por este tipo de energía. Hay algo, por decirlo de alguna manera, que es ventajoso en el caso de la energía nuclear, que es la cantidad de acción de hidrógeno. Voy a comparar aquí la energía que se desprende por fisión respecto a la de combustión del carbono, vamos, de cualquier combustible fósil que provoca el carbono. Entonces, la fisión del uranio produce, por fisión, por átomo, 200 mega de electrón voltios de energía por átomo fesionado, mientras que la combustión del carbono produce 4 electrón voltios por átomo de carbono quemado, que pasa a CO2, lo cual significa que son, estamos hablando de 50 millones de veces, más energía por átomo, que en términos de masa son 2,5 millones. Pero, naturalmente, si miramos la cantidad de residuos que se genera con energía nuclear, por ejemplo, aquí pongo lo que se generará en España en 40 años de operación de los reactores, de los 8 que tenemos, que son 8.000 gigavatios en este momento, estamos hablando de 200.000 metros cúbicos de residuos de baja energía de actividad y 10.000 metros cúbicos de residuos de alta actividad. Los 200.000 metros cúbicos, si los producéramos quemando carbón o petróleo, habíamos producido en lugar de 200.000 con carbón, habíamos producido, pues eso multiplicado por 2 millones de veces serían 500.000 millones de metros cúbicos, o sea, serían unas cantidades tremendas. Claro, no nos damos cuenta de eso porque a la mayor parte las estamos utilizando a la búfera, son gases de CO2 y que es lo que nos produce el efecto de verdadero. Entonces, se producen dos tipos de residuos que ya lo he comentado, los residuos de baja y media actividad, que llamamos residuos de baja y media actividad, y residuos de alta actividad. ¿En qué forma podemos evitar la dispersión de esos residuos? Pues en general lo que hay que hacer es meterlos en una matriz sólida y sea insoluble a la llaga del agua, porque este tipo de residuos, como cualquiera de ellos, el problema está en que el agua lo disuelva y lo lleve a la búfera. Entonces, de forma general, los residuos de baja y media actividad se ha elegido como matriz, el horminón, el mortero de cemento, y para los residuos de alta actividad lo comentaré un poco más tarde. En la siguiente diapositiva tengo conceptualmente cómo se gestionan los residuos de baja y media actividad, que son el 95% de los residuos totales prácticamente que se generan, pero contienen de reactividad muy poco, porque son muy poco reactivos. Entonces, lo que se hace es hormigonar, como se ha robado, el hormidón es esto de 220 litros petroleros que podemos ver en cualquier gasolinera, eso se utiliza como mofrado realmente. Si tenemos residuos líquidos, lo utilizamos como agua que se añade al cemento para el fraguado, y si son sólidos, pues se embeben en un mortero de cemento, y entonces esos bidones se meten en España en un cajón de dos metros de lado, un cubo, en el que caben 18 bidones estos. Aproximadamente tienen un metro de altura, un poco menos, 95 metros de altura, y tienen unos 40 de diámetro, caben 18 bidones exactamente en un cajón de estos. Estos cajones con 18 bidones se meten en una celda, que caben unos 320 contenedores de este tipo, o sea, cajones, y estas celdas son las que se representan aquí, y una vez que están llenas, se tapan con cemento y luego se van cubriendo para evitar el tiempo que haya erosión, entrada de agua y todo esto. ¿Cómo se evita eso? Pues poniendo un gran número de capas, la primera normalmente suele ser arcilla, para evitar que sea una capa impermeable, luego suelen poner cantos rodados para que el agua que caiga cuando llueve drede con facilidad y no se quede depositada encima. Hay luego otra serie de capas, por ejemplo, que lo que tratan de impedir es que los robedores, por ejemplo, entren en el interior y lleguen a perforar y a entrar, y toda esa carga de actividad, y la última capa en general es una capa vegetal, se hace una hidrosiembra y se suelen plantar plantas autóctonas para conseguir que, con la radiculación, se evite la erosión del terreno. Entonces, y luego suele haber un punto en el cual, por debajo de las celdas, no se controla por si hubiera un grado de agua, ¿no? Estas celdas están construidas sobre una plataforma sísmica, en el caso del grupo de España, en el Cabril en Córdoba, es una plataforma sísmica que tiene, afortunadamente, está calculada para un sismo de grado 8,5, cuando el sismo máximo esperado en 10.000 años, el periodo de retorno de la zona, es de 8%, es decir, un grado menos. Y es una zona muy estable desde el punto de vista geológico. Y bueno, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo es esta instalación realmente. O sea, toda esta zona es la parte de operación donde se incorporan al cemento los residuos y estas son las celdas estas que hemos puesto conceptualmente. Una cosa que hay que controlar es el agua donde está. Aquí, como Córdoba es relativamente seca, es menos seca que Madrid. Yo pensaba que Córdoba era más seca que Madrid, pero no lo es. Madrid viene a caer unos 700 mil metros año de lluvia y Córdoba cae en 800, 850. Pero, lo que hay que hacer es controlar el agua. El nivel freático aquí está a 17 metros por debajo de las plataformas. Y luego aquí, no aparece una foto, lamentablemente, tengo alguna otra foto, pero no la he encontrado. Hay una balsa que se llama de pluviales, en la cual todas las aguas que llueven en la zona nuclear se recogen ahí, según pruebas que tienen la radiactividad. En la siguiente podemos ver cuál es el sistema en Francia. En Francia, como he dicho, hay muchos reactores. Tienen un almacenamiento para una capacidad de un millón de metros cúbicos, no de 200 mil como tenemos nosotros. Aquí están las celdas muy parecidas a las nuestras, con la diferencia de que allí meten directamente los ruedones a las celdas. Es decir, no hacen el medio de los enteros, en el cubo es el hidrogeológico que comentaba. Y luego aquí tienen, allí tienen, en el nivel freático naturalmente, la ayuda del suelo. Es decir, no hay profundidad, porque no hay mucho. Y entonces tienen la salida de toda la hidrogeología de la zona, les sale por una balsa en la cual van controlando siempre la balsa. El siguiente es la instalación que tiene Hendrick en el Reino Unido, que lo que han hecho allí es una gran celda, muy grande, y allí lo que meten los residuos son unos contenedores que son, pues estos contenedores que se utilizan en los camiones o en los trenes. Esos contenedores donde meten los residuos radiactivos. Un caso diferente es el de Suecia. Suecia, por ejemplo, sabe que desde el punto de vista geológico en los países nórdicos es Antónimo, que es el de Escudo Candidavo. Escudo Candidavo es el anítico, todo el... Entonces no tienen zonas geológicas que sean como Aslanda, Rencilla o Esquiscos, como es el caso del Cabril. Entonces ellos lo que han hecho es perforar unos túneles debajo del Mar Báltico, a 5 metros de profundidad. O sea, el Mar Báltico está 5 metros por encima de la cata más alta. Y ahí, en las galerías y túneles que han hecho, van metiendo los residuos. Muy parecido a este sistema es el de Finlandia, donde está también el de Escudo Candidavo, como es Catulano. Y por último, tengo aquí también una foto de Alemania, en Morsleben, que está en la antigua República Federal, digo democrática, y allí directamente los dióneros van colocando en una formación salina. Alemania tiene una gran cantidad de domos salinos, y entonces lo que hace es aprovechar eso, porque donde hay sal, flujo sódico, que es realmente soluble, es que no hay agua, claro. Porque si hubiera agua, desaparecería. Y entonces ahí es donde están almacenando los residuos. Respecto, bueno, he hablado de los residuos de baja y media actividad, hasta ahora, estos residuos en un periodo de aproximadamente 200-300 años, bajan a una radiactividad que es la de fondo que tenemos en cualquier terreno. Porque en una vista muy distribuida la naturaleza, y en cualquier sitio que tenemos en la área de construcción y todo. Los residuos de alta actividad ya es sobre cosa distinta. Aquí lo que tienen representados son los cilindros de dióxido uranio, ya en detecidos, el uranio 235, en lugar que como no están todavía quemados, no están fisionados, pues se pueden manejar. Es conveniente hacerlo como antes, se podría hacer sin muerte, porque la radiación alfa, que es la que fundamentalmente tiene, esto no traspasa la piel. El problema es que se tenga en un aire, entonces ya sí entraría en el torrente circulatorio, y ya es otro problema. Cuando una radiación alfa se ingiere, y se queda en un aire en un sistema, en un sistema, o entra en un torrente circulatorio, la sangre lo lleva a las células hematológicas, que son las que generan los rubros rojos, donde la radiación alfa es muy peligrosa por ingestión, pero por radiación. Bueno, entonces, estas son las pastillas, son unas pastillas que tienen un centímetro de diámetro aproximadamente, por un centímetro medio o dos de altura, y lo que se hace es un polvo muy fino, en dióxido de uranio, que lo que se hace es pastillarlo primero, y luego sintetizarlo a la temperatura. Entonces, el sistema de fabricación de los elementos combustibles, es coger este polvo de dióxido de uranio, una vez enriquecido, en un año de 1935, meter estas pastillas de dióxido de uranio en unas varillas, unas barras de combustible, que son de una radiación de circomio, se llama circaloio. Muy al principio de la entidad nuclear se utilizaba el acero oxidable, pero el problema de el oxidable es que por fisiones terciarias llega a producirse tritio, que es un isotopo de uranio, digo, perdón, del virógeno, y entonces el tritio es capaz de difundir a través del acero oxidable, esa es la forma que se modificó a circalo. Entonces se rellena de pastillas, se le coloca un muelle para absorber las dilataciones, que dan probablemente las temperaturas de trabajo a dilataciones, y luego con unas rejillas, unos tubos guías y unas placas, se construye el elemento combustible. Normalmente el elemento combustible suele ser de lo que denominan 17x17, o 19x19, que significa que tienen de lado 19 o 17 varillas muestras. En general es un elemento que tiene unos 35 ó 40 cm de lado, por 4 metros de altura, y contiene más o menos media tonelada, 500 kilos. Todo esto es lo que se alimenta el reactor para quemarlo, para fisionarlo, y se tiene en el reactor, el reactor normalmente suele tener unas 60 toneladas de uranio, y cada tres años se cambia todo el combustible, es decir, anualmente se hace una parada, y se descargan 20 toneladas por año. Una vez que se descarga, como hay una gran cantidad de radioisótopos, lo que hay que hacer es meterlo en una piscina con agua y refrigerarlo. Ya hablado yo que en el caso de Fukushima, las piscinas tuvieron problemas también en generación de hidrógeno y de expulsión. ¿Por qué? Porque se quedaron sin refrigeración. Esto ocurre porque como la cantidad de radioisótopos que se produce es muy grande, los hay desde que tienen periodos de semidesintegración de milisegundos, hasta otros que tienen milisegundos. Entonces, los que tienen periodos muy cortos son muy energéticos, como naturalmente. Un elemento combustible recién descargado del reactor tiene una potencia térmica de 10 kilovatios, y al cabo de tres años es un kilovatio que tiene. O sea, ha bajado en tres años la décima parte. Entonces, primero se reflejera en una piscina, y después, si es necesario, se puede almacenar en contenedores metálicos. Aquí tienen un esquema de un contenedor. El contenedor, naturalmente, tiene que estar construido para evitar que salgan las radiaciones, y para almacenar 10 toneladas de combustible se necesita un contenedor de 100 toneladas de peso. Aquí tienen una muestra de cómo, por ejemplo, esta es una central norteamericana, en Estados Unidos, en Virginia, y tiene los contenedores encima de una placa de hormigón. Como pueden ver aquí, más próximo es la misma, pues se puede uno meter entre los contenedores no hay problema, porque ya hay blindaje suficiente para que no haya ningún problema. Con ellos. ¿Cuál es el tipo de gestión que hay que hacer para los residuos de alta actividad? Pues la que está propuesta es, igual que en lo que va a generar actividad, es decir, incorporarlos en alguna matriz y evitar que les entre el agua. De todas formas, antes de eso, aquí lo que represento es el ciclo de combustible nuclear. Entonces, tenemos el mineral de uranio, la fabricación de concentrados, el enriquecimiento de uranio y fabricación de elementos combustibles. Una vez que entra el reactor en el elemento y una vez quemado, podemos hacer dos cosas. Una cosa que es contradictoria, que se dice hacer el ciclo abierto, o el ciclo abierto no existe en este ciclo, pero hay países que han elegido por el momento eso y es considerar el combustible gastado directamente un residuo de alta actividad. Pero hay otro que químicamente se puede hacer muy bien, que es procesar el combustible de manera que separemos el uranio y el plutonio y al final saquemos solo los radisótopos fuera, que serían los residuos de alta actividad. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues porque el uranio, cuando la naturaleza ya he comentado que tiene un 0,7% durante el 135, pero cuando se descarga del reactor, como la termodinámica nos impide siempre llegar al rendimiento del 100%, lo que se descarga es como un 0,9%, es decir, algo más del contenido de la naturaleza que no va en el 135. Entonces tenemos eso ganado, porque el proceso de enriquecimiento consume bastante energía, tenemos ese 0,2% ganado para entrar de nuevo a enriquecer este uranio. Y el plutonio se comporta exactamente igual que uranio desde el punto de vista de fisión, es decir, se fisiona igual que uranio en el 135 con neutrones térmicos. Entonces directamente podemos alimentar a la fabricación de elementos combustibles y lo que se suele hacer, lo que se utiliza por ejemplo en Francia, en Bélgica, en tiempos en Alemania, ahora ya no, en Japón, por ejemplo, Fukushima, una de las centrales tenía 30 elementos combustibles que, para que se hagan idea, como tenemos 60 toneladas de un reactor hay 120 elementos combustibles normalmente en un reactor. Uno de los reactorios de Fukushima tenía 30 elementos que estaban hechos con óxidos mixtos durante un plutonio. El acrónimo es MOX, que es el acrónimo inglés de óxidos mixtos, Mix Oxides. Entonces, los residuos de alta actividad, lo que podemos hacer es vitrificarlo. Esto lo hacen en Francia o en el Reino Unido. ¿Y esa vitrificación para qué es? Pues es una incorporación de una matriz de vidrio, que el vidrio es muy insoluble. Se utiliza un vidrio, que como tenemos también que usamos en el laboratorio, que es el vidrio de la glucosinical. Es un vidrio 100 veces más insoluble, porque el vidrio es solo cálcio, que es el que tenemos normalmente en las ventanas. Tiene una muy alta insolubilidad y entonces eso sería la matriz que se utilizaría para este tipo de residuos. Entonces, se haría un almacenamiento, igual que en el caso de los residuos de baja inmediatividad, pero con más garantías. Entonces, lo que se hace es meter el residuo que se vaya a almacenar, en este caso, por ejemplo, el vidrio, en un contenedor, que es este que vemos aquí. Se colocaría alrededor unas capas de pentonita, que es una arcilla, que tiene una capacidad de hinchamiento muy fuerte. Si el agua se hincha e impide que entre directamente el agua, el agua tendría que transformar difusión, que es mucho más difícil que hacerlo directamente de forma corriente. Y luego, además, tiene propiedad intercambio iónico, o sea, que si disolviera el agua y tratara de salir, por intercambio iónico se retienen los posibles radisotropos disueltos. Y luego, después, tenemos el medio esperante, que en general, lo que se suele suponer que puede ser es granito, sal o arcilla. Ya hemos visto que en granito y en sal, porque en Franomania llegará el almacenamiento en sal. En granito lo van a hacer los países nórdicos. Es esperable que en cuatro o cinco años esté en operación el primer almacenamiento de residuos de alta actividad. Y bueno, el medio esperante tiene que ser naturalmente una formación geológica que sea estable, y sepa que no hay fallas activas. Esta fotografía que ven aquí es de un almacenamiento de residuos de alta actividad, pero para residuos de defensa, uno de los reactores comerciales, que está en Estados Unidos. Esto está en el estado de Nuevo México, en una ciudad que se llama Carlsbad, y es una mina de sal, una potencia tremenda. Entonces, allí está metiendo los residuos que ellos llaman de defensa, que son los que han utilizado para armamento nuclear. De todas formas, hay muy poca aceptación para este tipo de instalaciones. Entonces, una de las cosas que se está haciendo, porque científicamente todo es posible. Y además, yo estoy convencido, como científico, que cualquier cosa que se quiera conseguir es posible. Entonces, hoy en día, lo que se trata de aplicar es algo que ya habló hace tiempo, y también hay que ver la transmutación, que la transmutación, pues era una de los antiguos altimistas, por transformar el plomo, ¿no? Hoy en día se puede hacer de verdad. Por ejemplo, ahí todo depende del precio, ¿no? Entonces, hoy en día, con los aceleradores de protones, que se han desarrollado, por ejemplo, en el CERN, para la física de partículas, se puede utilizar aceleradores de protones que, si bombardeamos elementos pesados con el plomo, tenemos un efecto denominado espalación, que se consigue una gran cantidad de protones, que es una fuente de neutrones. Entonces, los residuos que menos nos gustan, por sus altas relaciones, pues son los transuránicos, es decir, plutonio, americio, curio, vergelio... Lo que ocurre es que, claro, a partir del americio, son tan pequeñas cantidades que fundamentalmente serían plutonio y americio. Entonces, con esto, tener una buena fuente de neutrones, se podría fisionar y conseguir productos de fisión, que los productos de fisión, en general, tienen tiempos, periodos de serides de relación mucho más cómodos, o incluso, por captura neutrónica de los propios productos de fisión, si podemos seguir otros que tengan menores periodos de serides de integración, o incluso que sean no radiactivos. Esto es algo que se está investigando, está desde el quinto programa marco incorporado a la Unión Europea, España, encima, está investigando sobre este tema, y en RESA también. Y, aquí, la solución se va a solucionar. Realmente, lo importante es saber cuánto nos costaría un kilovatio tratando los residuos de esta forma, porque puede ocurrir que sea anticonómico y que no nos interese, claro. Eso, hasta que no se tenga totalmente desarrollado, no se puede determinar. Entonces, aquí, lo que tenemos que saber es, la energía nuclear, ¿cómo la debemos? La deberíamos tener, como una fiera, que también te parece una fiera, pero la deberíamos tener bien encerrada, que no nos pueda hacer nada. Porque lo que tratamos es, de ahorrar algo y hacer más fareles de Fukushima, menores, lo que va a ocurrir es que, al final, un día, nos puede realizar paz. Y lo que hay que estar convencidos es que esa energía nuclear no es como SCAR, el tío de la mierda. Era malísimo. ¿Se acuerdan todos ustedes que era un día aún muy malo, que se iniciaban cosas tremendas? No, no es muy malo. O sea, se conoce cuáles son las condiciones que se necesitan para tener bajo control la energía nuclear. Lo que ocurre es que hay que gastarse el dinero y tener unos reactores seguros. ¿Por qué convendría tener energía nuclear? Pues, desde nuestro punto de vista, como químicos, como generos químicos, el primer problema fundamental está en que, para obtener energía nuclear, nosotros estamos quemando combustibles fósiles. Y los combustibles fósiles son la mejor materia prima que tiene la industria, para los plásticos, para cualquier cosa excepcional, ropa, filas, estilos, cualquier cosa. Y, sin embargo, nosotros estamos dando la peor utilización que se puede dar del carbón o del petróleo, que es el carbón. Y, además, estamos llegando el CO2, el atmósfera. En algún momento, es de suponer que tendremos los reactores de fusión. Los conseguiremos. Hoy en día es valiente. Estamos ya con el que se está construyendo a nivel internacional un reactor de demostración, que se denomina Kitter, que se va a hacer en Cadarache, en Francia. Entonces, esto, hasta que no tengamos desarrollada una forma de obtener energía, de forma que no se nos apoten los recursos y todo esto, pues pasará un tiempo. La energía nuclear podría ser un puente, utilizada adecuadamente, podría ser un puente de efectividad. La fusión. Aunque no tenemos que olvidar que en la fusión vamos a tener un problema parecido respecto al control de la reacción. Porque la fusión de tripeo y de euterio, o de euterio y litio, también produce energía en cadidades que están en los 200 MV, que es el orden de magnitud de la fisión. Luego significa que vamos a tener una enorme densidad de energía que tenemos que controlar. Y luego, además, hay flujos neutrónicos del orden de 14 MV, que significa que van a activar materiales. Por eso, uno de los temas que se investiga bastante en fusión es materiales que no se han activado efectivamente, para evitar el producir radisótopos. Bueno, con los problemas que ha habido hoy en día con la protección invernadera, pues han estado siempre muy en contra de la energía nuclear. Y aquí les presento a James Lovelock, que es el creador de la teoría Valla. La teoría Valla es aquella que dice que la Tierra es un ser vivo que reacciona contra todos los impactos que se quiera hacer contra ella. Y entonces, él cree que es un desastre el que estemos ahora echando tantos celos a la atmósfera. Entonces, hay dos frases que dice, una de ellas, voy a pasar a la segunda, dice que la energía nuclear es la única opción viable para salvar a la humanidad de cambio climático. Adelanto que este hombre hace 10 años estará en contra de la energía nuclear por completo, claro. Y entonces, en esto, creo que tiene razón en la segunda frase, pero en la primera ya me cuesta más trabajo creerlo, porque dice, invertir en energía renovable es el mal gastar el tiempo y el tiempo. Eso no es cierto. Es decir, en España tenemos energía renovable, eso funciona bien, y en la medida en que podamos utilizar energía renovable a coste competitivo nos interesa esa obra. Aquí, claro, como se ha creado la teoría Valla, lo que es tener detrás es la diosa Tierra. Precisamente la diosa Tierra. ¿Con qué otros problemas nos encontramos? Pues el problema del conocimiento, de los aspectos técnicos y científicos de la sociedad cultural. Hoy en día nosotros vivimos en una sociedad muy tecnificada, mucha. Es decir, la gente, lo saben, ha tenido mucho miedo con las reacciones electromagnéticas o con el campo estomanecto de los teléfonos móviles. He reconocido que en ciertas ciudades se han tenido que quitar antenas con la providencia que daban cáncer a la gente. Con las reacciones electromagnéticas, por ejemplo, de los conductores en este tipo de 400 kilovoltios, hay también problemas porque crean un campo magnetismo importante y se ha hablado de la posibilidad de que ocurra el que generen cáncer. Lo que pasa es que tenemos una respuesta emocional normalmente a los impactos que provocan. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de esto que estaba comentando del campo que se crea alrededor de los conductores de 400.000 voltios, que es un campo magnético muy fuerte. Entonces, la solución que han hecho hoy en día es enterrarlos. Claro, pues enterramos y no lo vemos. Eso es lo de la destrucción. Pero resulta que como el campo en donde lo enterramos tenga puestos férricos, resulta que tenemos probablemente inflación electromagnética mayor que la que teníamos cuando lo teníamos elevado. Pero bueno, ya no lo vemos, no nos importa. Entonces, yo me acuerdo mucho de una frase, de una pegatina que tenían los coches cuando yo vivía en Alemania, que decían, energía nuclear, ¿para qué? En casa no basta con los enchufes. Eso parece una cosa tonta, pero la realidad es que toda la tecnología que hay detrás de todo ese grupo de enchufes, la gente corriente no lo sabe. Y eso hay que enseñárselo, no aquí en la universidad, porque en general el universitario todas estas cosas las conoce, o la mayor parte de ellas. Pero eso hay que enseñar por dentro de la escuela, porque vivimos en una sociedad muy tecnificada. Y eso hay que tener que conocerlo desde pequeños. He puesto ahí la frase en alemán también, que era lo que contenía la pegatina. Y luego tenemos unos síndromes que se llaman, con el acrónimo norteamericano, el NIMBY y el NIMEI, que dicen que el NIMBY, incluso los que podríamos estar de acuerdo con la energía nuclear, parece ser que solemos decir, sí, energía nuclear sí, pero no en el patio de mi casa. No tiene un patio. Y los políticos ya, pues, tienen el mismo problema también de otro síndrome, que es el de... que no quieren que se hable de energía nuclear, sino también el tipo de energía, no tienen que ver eso al día. Entonces tenemos un problema de tipo general, que tenemos un tipo de energía que tendríamos que utilizar, pero que tenemos una serie de contradicciones respecto a su utilización que nos impide llevar adelante. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Pues yo me imagino que si conseguimos que la gente en general sepa más de la ciencia. Yo creo que precisamente en el marco que estamos más de la ciencia, lo que se intenta es que se conozca más sobre esto. Y luego los hombres. Hoy en día, las personas... Hay unos temas de investigación muy importantes que son la interacción con la máquina. Siempre que hay con una máquina un problema, un accidente, es por culpa de la interacción de la persona con la máquina. Es decir, la máquina no se suele equivocar. Es muy difícil. Se equivoca si diseñamos mal, si complejamos mal y todo esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar bien las máquinas, darles el suficiente de seguridad que tenemos que darles, y además que la gente tenga conocimientos muy importantes para poder ir adelante con las tecnologías que utilizamos. Y yo creo que con esto he dado una visión general del asunto. Y bueno, espero que no nos guste. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, estoy a vuestra disposición. ¿Tú tenías una pregunta difícil? No, no, no. Yo decía que era una pregunta difícil. Hombre, la respuesta no sé. No tenéis ninguna alternación. Yo tengo una muy fácil. Sí, sí. Pero me he quedado muy impresionado de que os preocupe tanto la incidencia del agua en algo que protegéis, con cosas estancas, con cementos, que os preocupa muchísimo un derrame de capa freática. Claro, es que el agua es la que puede transportar los radisótopos. En este caso, o por ejemplo, en un depósito de seguridad de habitales pesados, lo que hay que impedir es que entrela. De hecho, en un depósito de seguridad de habitales pesados, lo que se hace es forrarlo interiormente con un line de un polímero para evitar la entrada de agua. Porque el agua, si llega a disolver alguno de los elementos y entra en capas en las que luego perforemos y vamos a beber agua de esa, no la vamos a encontrar con agua conectiva. No, no la beberíamos, no se detectaría. Pero el agua es el que puede dispersar a la biosfera los elementos que pueden hacer. Ese es el problema. Pero habéis elegido unos materiales fantásticos, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Desde ese punto de vista, por ejemplo… Sin embargo, ¿el agua puede encontrar esos materiales? No, no. Vamos a ver. Por ejemplo, el vidrio, en el caso de los residuos de alta actividad, ya he comentado que el vidrio arborosilicato es 100 veces más insoluble del vidrio solo cálcico que tenemos en la ventana puesto. Entonces, lo que estamos seguros es que no lo va a disolver. Pero, en cualquier caso, hay que tomar prevención para eso. O sea, hay que estar seguro de que no lo disuelve y, además, tiene que parecer que lo disuelvan. Tiene que ser por la monta princesa. O sea, tiene que no disolverlo y padecerlo. Y, en el caso del cemento, no es un cemento que se pone en cualquier columna o de construcción y todo esto por pronto. Los cementos de este tipo hay que liberarlos muy bien. Tiene que evitarse que tengan cojeras, o sea, burbujas internas. Y, haciéndolo así de esa manera, incluso con fluidificadores de cemento, porque se pueden usar unos aditivos que fluidifican el cemento y evita que contengan burbujas. Entonces, con todo eso se consiguen unos cementos que, los primeros 1 ó 2 centímetros del cemento, una vez fraguado, vayan por disolución directa. Pero, a partir de ahí, empieza a funcionar esto, la difusión. Y la difusión es por el tiempo. Entonces, un cemento no muy bien hecho, sí podría llegar, si tiene burbujas y todo esto, al interior del agua, pero en esto, en principio, no tendría por llegar. Claro, también luego estamos hablando de que van a ser mucho tiempo. Los residuos de imagen y de actividad están en solo doscientos, trescientos años, que es un tiempo corto, aunque para lo que vivimos los humanos nos parece mucho. Pero, pensar que, por ejemplo, la mezquita hace, cuando es trece siglos, que está o trece siglos en Córdoba. O sea, que nos parece que tres siglos puede ser mucho o dos, pero hay muchas obras humanas que han trascendido muchos siglos en el tiempo. Los residuos de alta actividad es otra cosa. Pero, también os puedo decir algo, ampliando lo que he dicho. Porque, claro, todo esto, en un tiempo limitado, es muy difícil explicar todo. Los residuos de alta actividad están compuestos por radisotos, que son alfa, beta y gamma, los tres. Y, además, en alta concentración. Pero los beta gamma, normalmente, suelen tener periodos de desintegración, que suelen estar en el medio de los treinta, cuarenta, cincuenta años. ¿Qué ocurre con eso? Pues que, al cabo, haciendo el cálculo correspondiente de los periodos de desintegración, al cabo de aproximadamente unos quinientos, seiscientos años, los emisores beta gamma prácticamente han desaparecido y ya lo que tenemos son los elementos de decaimiento. Por ejemplo, el cesio de 137 es uno de los productos de cesión fundamentales que aparecen en cesio. Pero ese por decaimiento gamma se convierte en varios ciento de 137 no reducido. Entonces, al final, lo que tenemos es vano. Al cabo de quinientos, seiscientos años, tenemos nada más los elementos alfa, los transuranderos. Y los transuranderos, ya os he comentado, que no pueden irradiarnos porque las partículas alfa no son capaces de morarse en la piel. Solamente el problema sería por ingestión. Entonces, estamos hablando ya de un depósito de seguridad, algo parecido a un depósito de seguridad de metales pesados. Por ejemplo, de barrio, de cálculo, de mercurio. Y, sobre todo, hay una cosa muy importante que, en cualquier caso, aunque hablamos de que los elementos radiactivos tienen periodos de decaimiento muy largos, daros cuenta que, cuando estamos hablando de algunos que pueden impactar mucho más al medio ambiente, como es, por ejemplo, el timónico, el bismuto, el arsénico, ¿eh? Y estos duran toda la determinada oportunidad. Y los elementos radiactivos, aunque sea al cabo de unos millones de años, acaban de caer y desapareciendo. Entonces, esta no se ha aclarado ni su duda. ¿Tenéis alguna otra idea? ¿En la medicina nuclear, qué tipo de energías se...? Se utiliza el radisoto. Pues, lo que pasa es que, en medicina nuclear, está ocurriendo ya que están tratando de evitar los radisotos. Normalmente, lo que a mí me han hecho, por ejemplo, para detectar tetiroides, para ver cómo tienen la tiroides, pues, se utiliza el yo-231, ¿no? Pero yo-231 tiene un periodo de semidesintelación de 8 días. Lo cual significa que, al cabo de menos de un par de meses, tenga el cálido por completo. Y, a pesar de eso, a pesar de que, en general, se utilizan radisótopos que tienen periodos de semidesintelación más cortos, se utiliza mucho, por ejemplo, en farmacopea, se utiliza mucho el tritio y el carbono-14. El tritio tiene ya 12 años en medio de periodos de semidesintelación y el carbono-14. Pero son muy poco energéticos. Son muy interesantes desde el punto de vista de farmacología porque se pueden desarrollar con facilidad farmacológica, que tienen que ir a un órgano crítico y se puede desarrollar con mucha facilidad esa radiación. Pero, hoy en día, excepto en casos como este, se tiende a utilizar aceleradores de paréntesis. Es decir, para terapia, que antes se venía utilizando poco alto-60 o CS-137, hoy en día se utiliza aceleradores de partícula. El único problema que tiene es que lo enchufas y funciona, pero lo desenchufas y se acabó. Ya no hay radiación ni nada. En medicina nuclear se está cambiando mucho a la tomografía y a todas estas cosas que no utilizan radiación. No, últimamente en Risa lo que estaba haciendo era tratar de desarrollar un almacenamiento temporal. Porque la idea, no hay gran problema de almacenamiento en piscinas porque las piscinas todavía tienen capacidad, excepto por ejemplo la de trillo, el reactor de trillo, como es de una tecnología diferente, aunque es de agua a presión, pero es diferente a la tecnología Westinghouse, es de KVU Siemens, es alemán. Entonces tiene la piscina dentro del edificio de contención, entonces es una piscina muy pequeña. Entonces, al cabo de los diez años de funcionamiento, se llenó la piscina. Entonces se desarrollaron aquí en España también contenedores para almacenamiento y hoy en día trillo está almacenando el combustible. Una vez que ha pasado al menos tres años en la piscina, está almacenándolo en contenedores. Pero lo que sí quería el gobierno, a través de Risa, es desarrollar un almacenamiento temporal que impidiera el tener, esparcido por el país en siete u ocho sitios, estos residuos de alta actividad. Y bueno, sé que había una serie de poblaciones que eran voluntarias y todo esto, pero como es una decisión del gobierno, yo no sé, en este momento debe estar eso prácticamente parado, me imagino. No, ahí lo que hay que decir es que todo el proceso político y legal que había que desarrollar para tomar la decisión, todo eso sí, pero los últimos cuatro, cinco, siete años, todo, resumirse en el Congreso, el Plan NGP, el Plan del Seguridad y el Tribunal, el Gobierno, un pedido de información, un periodo de decisión, porque claro, zonas, no todas las zonas de la geografía exponida pueden arreglar un almacenamiento temporal, pero sí en 90% de las zonas, no todas las zonas, no todas las zonas son altas. Bueno, se hizo todo, se ha hecho absolutamente todo. O sea, el proceso salió en la legislación, en la legislación había un periodo de fundación, un periodo que se proponía a los ayuntamientos, y se ha hecho todo. Porque el proceso de cuatro, cuatro, cuatro años, como decir siete, y solamente la extracción de la economía. Y como decía, no, 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 no. Bueno, Francisco, es un amigo mío que ha venido a verme, pues es que está perjuviado a la empresa hace poco tiempo, y ha estado siguiendo todo, es un profesor. Sí, ha hecho todo, y claro, repetirlo, repetirlo, y el proceso tampoco. Si no hubo bienes de venga, lo que ahora será, aprovechando las circunstancias, es decir, que se suma, que completa, que completa el proceso. Ha sido un complejo, pero eso quiere ser un congreso tan legal, de instrumentación legal para hacerlo. Es un proceso muy menos complejo. Y almacén definitivo, eso, lo que vamos a ver dentro de unos pocos años, va a ser en Finlandia y en Suecia, es uno que lo tiene más avanzado. Quizá en Francia, algo más adelante. Porque, por ejemplo, Estados Unidos, estas son decisiones que los políticos les cuesta a buscar a tomar. Por ejemplo, para que se hagan idea, el presidente Bush, en su último año, en el último año de presidente, autorizó en el desierto de Nevada, en Yucamonte, un sitio para almacenar los residuos de alta actividad de los reactores americanos. Pero, en cuanto llegó Obama, lo desautorizó y se ha parado. O sea que, es que hay unas connotaciones públicas que el número de votos que pueden conseguir, pues pueden estar influidos por estas decisiones, pero los políticos están en su trabajo con esas decisiones. De esas y de dinero, pues cuesta mucho ya que esto vuelva a pasar. Gracias. ¿Pero, técnicamente, hay inconsciencia de la situación en España? Hombre, entre que haya siete pequeños almacenamientos en cada una de las centrales, inhabitando esos espacios para los posteriores y teniendo que multiplicar los gastos de seguridad, de mantenimiento, hacer una cosa seria, no solo almacenamiento centralizado, parece que... Solo el coste... O sea, la primera resolución del Congreso de los Diputados fue un ánimo de todos los partidos, fui a hablar del año 2015. Fue un ánimo de todos los partidos, porque, o sea, en el teoría de la medida que era mejor, pero sí, que tenía siete millones de almacenamientos de presos. Solamente desde el punto de vista económico te puedes imaginar que hay mucha diferencia. Pero, bueno, debemos saber si en algún momento toman la decisión. Esas decisiones las tienen que tomar siempre en la primera mitad de la legislatura por plazo. Muy bien, bueno, muchas gracias. 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 Gracias.